I'm sorry, porque my father es un caballero. Malepo, estoy en la manga. Doscientos violencias. Amado, yo escucho la palabra juicio. Hay juicio, pastores. Oren por San Cristóbal. Veo en lugares juicios. Se ha predicado mucho el evangelio. Bacé, cataraba, leca, está ahí. Escucho la palabra juicio. Oren por misericordia. A veces la iglesia sale a la calle y la iglesia piensa que sale a la calle a buscar alma. A veces tú sales a la calle a quebrantar diseños, demonios de muerte y tragedias programados. La accessible laude.